Bienvenido a una lección sobre graficar la función de la raíz cuadrada, y los cambios verticales y horizontales de la función de la raíz cuadrada a menudo llamadas traducciones. Así que comencemos por considerar la función básica de raíz cuadrada. f de x igual el cuadrado de x queremos encontrar primero el dominio y luego graficar la función. El dominio es un conjunto de todas las entradas posibles o x valores para esta función. Y desde que estamos tomando la raíz cuadrada de x, x tiene que ser or igual a cero porque x no puede ser negativo. Y grafaremos esta función completando una tabla de valores. Y de nuevo, desde que estaremos tomando la raíz cuadrada de x, vamos a seleccionar x valores que son cuadrados perfectos como cero cuadrados es cero, un cuadrado es uno, dos cuadrados es cuatro y tres cuadrados es nueve. Ahora, para determinar los valores correspondientes y realizaremos la sustitución en la función. Así que aviso cuando x igual cero y o f de cero sería el cuadrado de cero cero, cuando x igual un y sería igual a f de un que es igual al cuadrado de un que es uno. Cuando x igual 4, y es igual a f de cuatro que es igual al cuadrado de cuatro o dos. Y cuando por s es igual a nueve, y es igual a f de nueve. Lo que es igual al cuadrado de nueve o tres. Ahora más adelantaremos y plotar estos cuatro puntos para dibujar nuestra función, así tenemos el punto y. Esto sería el gráfico de nuestra función de raíz cuadrada básica. Ahora miraremos las varias traducciones de esta función para padres. Ahora vamos a considerar la función g de x igual el cuadrado de x más dos. Queremos dar el dominio y luego graficar la función. Aviso de que todavía estamos tomando el cuadrado de x aquí en la función. Entonces, el dominio de esta función va a ser el mismo que el dominio de la función raíz cuadrada básica. Tenemos xor igual tu cero, por lo tanto, utilizamos los mismos valores x en esta tabla como hicimos para la mesa anterior. Así tendremos cero, uno, cuatro y nueve. Aviso nuestro plan coordinado ya contiene un gráfico de la función cuadrada básica de la raíz f de x igual el cuadrado de x. Así que podríamos comparar fácilmente cómo esta función es diferente de la función de los padres. So cuando x igual cero, y igual a g de cero. Que sería el cuadrado de cero más dos que es igual a dos. Cuando x igual uno, y igual g de uno. Que es igual a la raíz cuadrada de un más dos. Donde la raíz cuadrada de un hexasiemens uno. Uno más dos es igual a tres. Cuando x igual cuatro, y igual g de cuatro. Así que tendremos un cuadrado de cuatro más dos. Bien, el cuadrado de cuatro hexasiemens dos. Dos más dos es igual a cuatro. Y luego por último, cuando x igual nueve, y igual g de nueve. Lo que es igual a la raíz cuadrada de nueve más dos o tres más dos es igual a cinco. Vamos adelante y plantee estos cuatro puntos. Y vea cómo esto afecta el gráfico de nuestra función. El primer punto es el siguiente punto es el siguiente punto es y el último punto es. Entonces, aquí está el gráfico de g de x, observe como el gráfico verde se ha desplazado dos unidades desde el gráfico azul. Así que este más dos al final resultará en un cambio vertical hasta dos unidades. Así que ahora, echemos un vistazo a h of x igual el cuadrado de x menos dos. De nuevo, el dominio va a ser el mismo porque todavía tenemos el cuadrado de x en nuestra función, por lo que usaremos los mismos valores x cero, uno, cuatro y nueve. Ahora, vea si podemos hacer esto sin escribirlo. Si x igual cero, y igual h de cero, que es igual al cuadrado de cero que es cero menos dos así que ahora y es menos dos. Cuando x igual un igual h de un que es igual al cuadrado de un que es un menos dos y es menos dos eso es menos uno. Cuando x igual cuatro, y igual h de cuatro, ¿cuál es el cuadrado de cuatro? que es dos menos dos, que sería cero y entonces cuando x igual nueve, y igual h de nueve, que es igual al cuadrado de nueve que es tres menos dos igual uno. Así que ahora graficaremos estos cuatro puntos. So está aquí está aquí, y Entonces, aquí está el gráfico de h de x, y aquí está el gráfico de nuestra función de padre f de x igual es cuadrón de x. Así que aviso en este caso el menos dos produce un cambio vertical hacia abajo dos unidades. Así que avancemos y resumamos lo que descubrimos. Si dejamos nuestra función de padre ser f de x igual el cuadrado de x, y si tenemos y igual f de x más de donde d es positivo, el gráfico será cambiado de unidades. En nuestro caso, teníamos g de x igual el cuadrado de x más dos, y luego si tenemos y igual f de x de, otra vez donde es positivo tendremos un cambio abajo de unidades. Y esa era nuestra función h de x igual el cuadrado de x menos dos. Soma sorde al final aquí representa un cambio vertical. Ahora vamos a considerar los cambios horizontales. ¿Queremos gráfico g de x igual el cuadrado de x más dos? Bien porque tenemos este más dos por debajo de la raíz cuadrada, esto va a afectar el dominio de nuestra función. Ahora, x más dos debe cero igual a cero por tanto el dominio. Si solucionamos esto para x, resultaríamos dos hexaneutones a ambos lados. Tenemos x y sol igual tu menos dos. Ahora queremos usar esta información para seleccionar valores convenientes para x para completar nuestra tabla de valores. Entonces, si queremos que el radio o el número debajo de la raíz cuadrada sea cero, tendremos que dejar que x igual menos dos, para que el radicán sea más un tenemos que dejar x igual menos uno, si queremos que el radicán sea cuatro, deje x igual dos. Si queremos que el radicán sea nueve, si queremos que el radicán sea nueve, tenemos que dejar x igual siete. Ahora, encontremos los valores y correspondientes. So cuando x igual menos dos, y igual g o fu menos dos, que es igual al cuadrado de menos dos más dos, el cuadrado de cero cero. Cuando x igual menos uno, y igual g de menos uno. Que es igual al cuadrado de, uno más dos es igual a uno. Cuadrado de un igual uno. Cuando x igual dos, y igual g de dos igual cuadrado de dos más dos. O el cuadrado de 4 igual 2. Y luego durante, cuando x igual 7, y igual g de 7 igual cuadrado de 7 más 2. ¿Cuál es el cuadrado de 9 o 3? Vamos a continuar y trace estos cuatro puntos. Está aquí está aquí estaría aquí y estaría aquí. Entonces, aquí está la gráfica de g de x igual la raíz cuadrada de x más 2. Y aquí hay nuestra función de padre f de x igual el cuadrado de x aviso como el gráfico verde se ha cambiado dos unidades a la izquierda en comparación con la función de raíz cuadrada básica. Tenemos un cambio horizontal. Dos unidades a la izquierda. Aviso como esto podría ser la dirección opuesta. ¿Qué estabas pensando por qué dice x más 2? Entonces, si tenemos un x más 2 debajo de la raíz cuadrada, en realidad quedan dos unidades. Así que para el último ejemplo consideremos h de x igual el cuadrado de x menos 2. De nuevo, esto va a afectar al dominio x menos 2 debe ser or igual a 0 para que el radicando sea positivo, por lo que si solucionamos esto para x. Tenemos x y sor es igual a tu más 2 para el dominio. Ahora, aviso cuando x igual 2 tenemos el cuadrado de 0, así que comenzaremos nuestra tabla de valores con 2. Si queremos que el radicando sea 1, tenemos que dejar x igual 3. Si queremos que el radicando sea 4, tenemos que dejar x igual 6. Si queremos que el radicando sea 9, tendremos x igual 11. Ahora, vamos si podemos encontrar y cuando x igual 2, y igual h de 2 ¿cuál sería el cuadrado de 0 igual 0? Primero, cuando x igual 3, y igual h de 3 ¿cuál es la raíz cuadrada de 3 menos 2, o el cuadrado de 1 igual 1? Cuando x igual 6 y igual h de 6 igual cuadrado de 6 menos 2 o el cuadrado de 4 igual 2. Y luego cuando x igual 11, y igual el cuadrado de 11 menos 2 igual el cuadrado 9 o 3. Hablemos nuestros puntos. Tenemos el punto tenemos el punto. Punto y el punto está fuera de la pantalla. Creo que tenemos una idea de lo que está sucediendo aquí, aquí hay un gráfico de nuestra función. Aviso como h de x igual el cuadrado de x menos 2 se ha cambiado horizontalmente dos unidades a la derecha. Vamos adelante y resuma los cambios horizontales. Si tenemos y igual f de la cantidad x más c donde c es más esto será un cambio de la función del padre izquierda unidades c que para nosotros fue g de x igual el cuadrado de x más 2, y si tenemos y igual f de la cantidad x c otra vez, donde c es más esto será un cambio del gráfico. Unidades c derechas. Para nosotros, este fue h de x igual el cuadrado de x menos 2. Por lo tanto, es útil poder observar una función, y reconocer cómo se ha traducido la función de los padres. Pero, como acabamos de ver, siempre podemos completar una tabla de valores para graficar la función. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.